Alien es de las franquicias más importantes durante todos estos años. Desde su lanzamiento en 1979 y a sus casi 40 años de haber lanzado la primera película el director Ridley Scott, aún nos deja mucha intriga conocer sobre estas películas. El diseño del cenoformo que aparece en la película fue creado por H.R. Ginger, quien actualmente está lamentablemente fallecido. Podemos ver que en la primera película era más enfocada a un cine de horror. Sin embargo, en el año 1986, el director James Cameron nos trae Alien 2 El Regreso, más enfocada a la ciencia ficción y sin embargo no quita esa esencia de horror en las películas. Posteriormente, en el año de 1992, David Fitcher nos entrega Alien 3, también una de las películas muy basadas en la ciencia ficción y en la historia de la Teniente Ripley como lo fue Alien 2. Posteriormente, en el año de 1997, llega lo que es la película de Alien La Resurrección, que salía en 4. La película está muy bien desarrollada, podemos ver a la Teniente Ripley, todas estas películas tratan sobre ella. Llega una sequía de alrededor de casi 15 años o más, y el director Ridley Scott, el creador de Alien, nos entrega Prometeo, una película donde podemos ver un poco de los orígenes de Alien, pero no nos deja ver al cenoformo. Mucha gente pensaba que esta película no era parte del canon de Alien o una precuela. Posteriormente, cuando nos entregan el año pasado, en 2017, la película Alien Comenant, podemos ver que sí, efectivamente Prometeo es parte del canon de Alien y también, muy importante, ya que estas dos películas narran el origen del cenoformo, que es lo que a mucha gente le intriga. Podemos ver que aún tienen todas las películas esa esencia de suspenso y de terror, a excepción de Prometeo, solamente tiene un poco de suspenso o más bien ciencia ficción. Posteriormente, también nos entregaron películas como Alien Contra Depredador, que yo no metería en parte del canon, o no sé ustedes, ya que Alien se desarrolla casi 100 años después de nuestra actual era, y Predator, por así decirlo, está en la era actual. Sin embargo, son dos películas muy interesantes y muy buenas, ya que yo me imagino que esto fue más lanzado por los fanáticos, que adoraban Alien y adoraban Predator. Posteriormente, sabemos que las figuras fueron creadas por Kenner, las figuras de acción de Alien, y actualmente las hace McFarlane Toys, o Oasía. Datos importantes sobre el Xenoformo, hay que tener en cuenta que nacen de un huevo, puesto por una reina. Aún no se sabe quién fue la reina como tal, ya que todos pensamos que la Teniente Ripley tenía algo que ver, pero no. Vemos que en Convenant no necesariamente es ella. Vemos que también los huevos, o más bien los Xenoformos, pueden ser creados o embriados, sin importar que sean seres humanos o sean animales o insectos. Ya que podemos ver en Convenant que hay diferentes tipos de Xenoformos, que por lo que se ve son diferentes especies de animales o insectos, hasta que por fin llegan los humanos y experimentan con ellos. El Xenoformo, si lo cortas o escupe, sale como ácido, y esto es peligroso para el ser humano, obviamente. Podemos ver que en vez de lengua tiene un pequeño alien, y también son muy escurridizos, muy listos, al parecer son ciegos, pero tienen muy buenos sentidos. Son muy agresivos, y también podemos ver que se adhieren a las paredes. Tienen como un tipo de baba que ponen en la pared para hacer como un tipo de madriguera para poner sus víctimas. Y también podemos ver que en su cola tiene una puntiaguda cola para poder atacar a sus enemigos, o bien si se sienta agredido. Es una de las criaturas muy agresivas, e incluso el Predator en las películas los utilizaban como una prueba, y obviamente eran enemigos que se reproducen a millones, como los, podríamos decir, como insectos o animales, y son muy peligrosos. Podemos ver que en las películas también quieren utilizarlo como arma los gobiernos, pero no saben a lo que se están metiendo, ya que recordemos que Alien es una criatura muy agresiva, y puede atacar a cualquiera. Espero me dejes en los comentarios del video más sugerencias y obviamente más datos sobre el Alien o el Xenoformo, para de esta forma que crezca el conocimiento, tanto mío como del público, y obviamente te agradecería un pulgar arriba y que compartas el video con tus amigos. Les agradezco, les hablo Lord Bastardius, que tengan una excelente noche, y pasamos al unboxing de las figuras. Buenas tardes chicos, les habla su servidor Lord Bastardius, y hoy vamos a hacer un unboxing sobre mis figuras de Alien. Antes que nada, y de continuar con el unboxing, le agradezco a mi querido amigo Axel, este video te lo hago dedicado para ti camarada, y espero estés bien, y te mando un abrazo, y espero verte pronto. Él me dio la idea de hacer este video nuevamente, ya que aparte del anterior, pues como que la resolución salió muy mal. Bueno, pues vamos a empezar, tenemos aquí la primera figura, es la reina Alien, como sé que es la reina Alien, pues aquí está su cabeza, sé que está un poco mugrosa, pero estos no me gusta lavarlos, los muñecos porque se despintan, o bueno, no, no me gusta lavarlos. Así la compré y así la dejé, y pues bueno, no le veo ningún problema. Esta figura es de Kenner, de la Vintage Collection de Kenner, y pues bueno, algo que hay que tener muy en cuenta de las figuras de Kenner, es que sinceramente, pues las figuras eran, este, por ejemplo en Alien y en Predator, estaban extremadamente detalladas, muy bien esculpidas, los moldes, y realmente pues estaban muy muy bien hechas, pero con las figuras de los personajes humanos, sí como que dejaba mucho que desear, pero son figuras que, pues bueno, todavía se pueden encontrar cerradas, de hecho yo las llegué a ver cerradas, todas estas figuras, y pues sí están caras cerradas, están súper caras, como en 600 pesos cada paquete de Alien, y se va a hacer cara, pues es casi lo que cuesta una McFarlane Toys. Les comentaba que aquí este, Alien tiene dos creadores, o más bien dos, este, promotores, o dos, este, pues sí, los que crean los juguetes, las figuras, que es Kenner, bueno, era Kenner, y McFarlane, McFarlane Toys. Kenner se dedicaba obviamente a hacer, pues figuras para los niños, para que jugaran, ya que pues es el punto de Kenner, y pues como sabemos McFarlane Toys, pues son juguetes para, o figuras de acción para adultos, es como que más para los coleccionistas, pero sin embargo estas figuras están muy muy increíbles, y lo que me gusta es por lo mismo, como son figuras que las usan, o las hacían para los niños de los 80's, 90's, pues tenían acciones, porque miren, por ejemplo esta, esta le sale su Alien. Y a veces lo regresa, pero bueno, regresame. Ya ven, yo hubiera sido feliz con esto de niño. Esta está súper genial, está súper esculpida, está un poco rota de los dedos, obviamente pues es un detalle muy mínimo, pero pues eso no me importa. La figura está increíble, tiene buen esculpido, tiene su cola, pues está muy muy bien la figura. Esta me gusta mucho, la reina Alien, aparte de que pues es la mamá de todos, está increíble. Vamos a pasar a la siguiente figura. Algo increíble que me sorprende de Kenner, no sé, pero hasta donde yo entiendo, los conceptos de animales y de aliens con bichos, animales y todo eso, e insectos, pues fueron más tomados como en películas actualmente la de Komenan, y anteriormente pues no sé por qué Kenner hacía estas figuras, así como estilo de animales. Vamos a ver que este es como un tipo minotauro, un toro, está muy rara, pero está súper genial, tiene sus detalles, obviamente, su esculpido está increíble, la pintura tiene aquí como estos tentáculos característicos de los aliens, su cola filosa para matar a las, pues a sus presas, como un aguijón. Y pues bueno, esta figura pues me gusta, la puedes parar, pero necesitas como una base, o la puedes poner en cuatro patas, está increíble esta, y tiene como que esta acción, ¿no?, para que mate a la gente. Este me gusta mucho, tienen estas figuras, pues como sabemos, Kenner no era experta para articulaciones, era más como pues para que tú jugaras, y de hecho pues por ejemplo esta, esta sí tiene aquí, ¿no?, la fecha de Kenner, estamos hablando que viene con sus hoyitos, hecho en China, viene que pues es de 1992, hecho, bueno, de Fox, y pues bueno, esta no tiene esas escrituras, está raro, pero esta sí es Kenner, me consta porque ya vi la, ya he visto la figura en empaque, y pues bueno, también los empaques están súper geniales, para ser sinceros, aquí tenemos los dos primeros, bueno, su hijo de la reina alien, tenemos otro que también este, está, está padre, este me lo vendieron con este, y este está muy genial, es como un tipo gato, una pantera, este me gusta mucho, no lo puedes, lo podrías parar, pero la cola le estorba, vemos que también aquí en la cola tiene como esta cosa como filosa para matar a sus presas, y este me gusta, este me imagino que llevaba aquí como un misil o algo, ahí se puede ver, y pues este me gusta porque cuando le haces esto, se ve que cuando hacías esto, le disparaba el misil, ¿no?, y esto me gusta, no sé qué trajera ahí, pero se ve genial, vemos que los detalles está en negro y en rojo, es como una pantera, está, esto me gusta, el esculpido, pues como siempre genial, lamentablemente esta no tiene, igual que la reina alien, no tiene las, pues las, el año donde se hizo, no viene información de la figura, pero también es Kenner, les comentaba que Kenner, pues se enfocaba mucho a figuras así, muy este, de alien, pero muy como basadas en animales y en insectos, tenemos un sobreviviente, este me gusta mucho, este me lo compró mi mamá, uy, hace muchos años, tenía como 9, 10 años o menos, y este me encanta porque este, este hace esto, este puede abrir los, los este, pues las, es como una mantis, como las, las patitas o no sé cómo se les llame, y pues está genial, ¿no?, pues agarrar a las presas, así está, está genial este, este me hizo muy feliz mucho tiempo, y este es de los, yo tenía muchas figuras de alien, más que nada tenía las botlet, de las cuando salió alien, en contra de predador, tenía un buen, y si mis hermanos ven el video, pues no van a dejar mentir, tenía muchos, así exageradamente, muchos aliens y predatores, pero, pues bueno, todas se perdieron por una inundación, y pues bueno, prácticamente esta fue la, la única que me quedó, así de todas, nada más me quedó, sí, solamente me quedó esta, no tengo otra de cuando era niño, y esta pues ya me la compraron grande, realmente este no fue de las que, las que me compraron así como que, cuando salió alien contra Predator, y pues esta me gusta mucho, es de la, es igual Kenner, esta si viene la, la fecha que es de Kenner, igual aparece que es de Fox, del 98, y pues bueno, el color transparente también le da, ese transparentizo este, pues, claro, o como bueno, verde, más bien, ese transparentizo verdoso me gusta, me gusta también los diendes así como chuecos, es como una mantis, este está genial, este me encanta, y tiene igual de acá atrás su aguijón, las articulaciones, pues prácticamente serían, pues si tiene varias, porque esta, si la puede alzar, y aparte hace esto, o sea, si tiene, hablamos de unas 2, 4, 6, 8 articulaciones, casi todas están así, no les falta mucha articulación, no más, como no, que la cola también se mueve, pero estas figuras, pues son más como para jugar, no tanto para posarlas, de hecho, las puedes poner tú ahí, y se ven increíbles, no sé, bien bonitas, tengo una parte, esta es de la, de la base de la reina alien, esta me costó en las chacharas como 30 pesos, ya hace unos años, esta pues realmente la compré, porque, pues se ve genial, nada más por eso, me molesta, porque no la puedes parar, hago, lo siento, a fuerzas necesita la, pues la base, lo restante, y esta, lo que me gusta es este, que de aquí le sale el alien, ya vieron, ahí tiene un mini alien, a ver, ahí se, le voy a agarrar las chichis, a ver si puedo metérselo, porque no sé, la otra vez no se la puedo meter, pero no, no, el chiste es que este, el alien se le mete, aquí adentro, y por aquí atrás, lo saca así, con la película, este es de alien 2, viene, esta es la base de la reina alien, parte de la base, y pues esta dice, esta les digo, no me gusta mucho, porque no se puede parar, y dejamos, les voy a botar toda la cámara, ahí está, para que lo puedan ver, ese pues me gusta, pero, pues, más que nada, es como para escenario, para ellos, para los aliens, y pues también tengo un Predator, de la, de Kenner, de los Vintage, este es el único que he comprado, me gusta mucho, se le quita la máscara, este me costó también muy barato, está súper increíble, súper genial, le falta la estrella, pero pues está, está bonito, me gusta, este también no viene, no viene el año, ni nada, pero pues es Kenner también, luego, luego se ven, las figuras Kenner, este más que nada, lo compré, para que le hiciera acompañar a ellos, y porque es la, como que la, pues si se nota, que es como la colección, como que es de la, de la misma marca, luego se nota, y pues ya por último, tenemos pues mi último, vamos a moverles ahí, pues mi último, este alien, este es el que más me gusta, de todos, todos me gustan, pero este es el que más, 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 más me gusta, y la verdad, lo conseguí súper barato, este, la verdad, sí es mi favorito, me gusta mucho, y es pues este alien, que tiene alas, este está increíble, miren, aquí, hasta mueve sus alitas, y toda la cosa, eh, no se anda con, con tonterías este alien, y tiene también, este buena articulación, se le pueden abrir estas garras, este me lo regalaron, pero pues valió, se le perdieron las alas, y pues bueno, este lo conseguí, súper barato, de hecho, esa vez que lo compré, fue ahí en el rock show, y vi tres diferentes, el primero lo querían dar, en 250 pesos, el segundo, como en 100, 180, y ya, este me lo dieron, en 120 pesos, o sea, este eran tres, que vi, pues este fue, todos estaban, este es lo que me sorprende, de estas figuras, desde que realmente, este, pues la pintura, sí, sí va, en serio, porque estas figuras, pues son vintage, o sea, son ya figuras antañas, siendo sinceros, pues todas están, están muy enteritas, de la pintura, o sea, como si no hubieran jugado, con ellas, como si estarían, salidas, de la caja, y pues no está, esta no está rota, no tiene ningún detalle, esto es clásico, de la pata, que tengo una de este color, y de acá, así uno transparente, y uno, como colores de plateado, y pues también tenemos, como que su cabeza, esta, esta cabeza medio rara, no viene igual, no viene fechas, no viene nada, pero pues, está increíble, este me gusta mucho, este sí lo tuve de niño, y este me encanta mucho, estas son todas, todas las figuras, que yo tengo de alien, o alien, como le quieran llamar, y pues bueno, un saludo a todos chicos, espero les guste el video, son todas mis figuras, son pocas, anteriormente había puesto otra, pero, pues bueno, no tiene nada que ver, todavía pues el Predator, sí se avienta un tiro con ellos, y les digo, pues están, estos me gustan, están geniales, porque realmente de niño, yo hubiera sido muy feliz, con todos ellos, porque miren, o sea, como que si este, si le pega, están increíbles, este es, si mi mamá vea este video, pues te lo agradezco, si todavía lo tengo, está mejor, y pues bueno, estas son todas mis figuras chicos, de las vintage colección, de Kenner, podemos ver que, como les comentaba, McFarlane tiene la propia colección, de alien, es más grande, son más basados, en las películas, pero Kenner, pues tiene también, muy buenas figuras, estas son muy pocas, pero existen muchas más, tanto de los personajes, pues personajes humanos, tanto de todos los aliens, y les digo, me sorprende, porque realmente, este, hasta donde yo sé, la consideración, de hacer este tipo de aliens, con animales, y con bichos, y todo eso, pues prácticamente, acaba de salir, en la película, que salió de Covenant, entonces, Kenner se nos adelantó, y yo me imagino, que a lo mejor, y pues por eso, también, estas ideas, las tomó el director original, que realmente, que yo sepa, pues si este, bueno, el director original, fue quien, este, hizo Covenant, pero yo creo que, si lo tomó en cuenta, si me equivoco chicos, les agradezco, si me lo comentan, si ya habían visto, alguna de estos aliens, o salen en las películas, y yo no me di cuenta, pues por ahí, avísenme, díganme, comentenme, pues para también yo saber, es algo que, en las películas, no he notado, se los agradecería mucho chicos, pues muchas gracias, hasta aquí el video, les, lo están viendo, a Lord Bastardius, les agradezco, y nuevamente un saludo, a todos mis amigos, a mis hermanos, y pues a mi familia, y a mi querido amigo Axel, un saludo hermano, muchas gracias por ver el video, hasta luego chicos.